Y esta noche Ciro Julio César Chávez Jr. salió de prisión en Los Ángeles. Esto tras pagar una fianza no de 75 mil dólares como se tenía previsto, sino de 50 mil dólares. Aún así, Julio César Chávez Jr. enfrenta cargos por posesión ilegal de armas. Ante el juez se declaró no culpable, se comprometió a entrar a un programa de rehabilitación y deberá mantenerse dentro de este programa al menos hasta el 15 de febrero, fecha de su próxima audiencia ante la Corte de Van News. Gracias por ver el video.